y mi gente de Venezuela es especial a la gente del Estado de Zulia Y ahora Paz de Sousa, quiero dar un saludo a toda la gente que está accesando a puñarriga.com Y a la gente de Rapsulia, que está para quien el rap latino fue disfrutando Siguen apoyando y muchas gracias por todo